No aprendemos más, la verdad. Lo digo en general, pero particularmente para gente como esta, ¿no? El recuerdo de Fernando Baez Sosa es inevitable con lo que pasó en Zárate, curiosamente. Entre 10 jóvenes le pegaron a dos. No solo eso, estos agresores filmaron el ataque, lo comparten en redes, se ufanan de haber hecho lo que hicieron. Y además no es la primera vez, Mauro. No, exactamente, y sobre todo vas a ver, más allá del video, de la agresión, algunos videos que se han conocido, producto de la viralización de los propios imputados, se autodenominan los dueños de Zárate. Mismo partido donde son oriundos los rugbyers que mataron a Fernando Baez Sosa. Recuerden que los asesinos de Fernando Baez Sosa se iniciaron criminalmente con ataques de estas características, grabándose, pegándole a otros pibes, con cualquier pretexto a la salida de un boliche. Esto pasa en la puerta de un boliche que se llama Zeta, en el partido de Zárate, y no conformes con la viralización, y así nos llegó la historia en el día de ayer, hicieron hasta un meme, mirá, riéndose de las víctimas, como diciendo, bueno, en la puerta de Zeta va el 2x1, como diciendo, le pegamos a 2 por el precio de 1. Una locura criminal, sobre todo la familia de las víctimas, y seguramente Nacho Botaro las debe haber entrevistado, o estaremos ahora hablando con ellos, que dicen que estos criminales, porque son eso, vienen pegándole a otros pibes, y no pasa nada, y no van en cana. Están a tiempo las autoridades para meter los presos y evitar que se conviertan en otros asesinos. Claro, porque además estamos hablando, Ignacio Botaro, Buendía, del mismo lugar, ¿no? El antecedente de Zárate, en este contexto que marcábamos recién, con Fernando Baez Sosa y con sus criminales, realmente es como muy sorprendente, muy sorprendente por la reiteración del lugar. Miró, Germán, Mauro, buenas tardes. Sí, realmente lo es. Además, ellos se autodenominan los dueños de Zárate, y en sus ataques, totalmente infundados, porque no hay razón alguna para cometer de semejante brutalidad en cada uno de estos hechos que se fueron repitiendo semana a semana. Hay odio social y odio de pertenencia. Social porque uno de los casos, el de Nicolás, lo vieron vestido con unas zapatillas que es lo poco que pudo comprar Cristina, que es su madre, y por esas zapatillas lo fueron a atacar directamente en un cumpleaños. Diez contra uno. A la semana siguiente fue el caso de Alejo. Alejo, ¿por qué? Porque es de Campana. Fue con sus amigos de Campana a bailar allá a Zárate, y es las imágenes que veíamos en el video y también en el meme que ellos hicieron, el famoso 2x1 por ir a bailar al boliche llamado Z. Estamos con Marcela. Marcela es la madre de Alejo. Pero en menos, Marcela, ¿cómo está Alejo? Sabemos que está con mucho miedo, golpeado, terminó hospitalizado ese día. ¿Y cómo estás vos como madre, no? Teniendo el recuerdo también de lo que le pasó a Fernando Baezosa. Sí, con mucho miedo. Yo, de mi parte, Alejo con mucho miedo. Mucho miedo. Alejo no se quiere mover de la casa, tiene todavía golpes en el cuerpo, pero tenemos mucho miedo por él. Contanos qué pasó esa noche cuando fue a bailar a Cazárate. Como siempre, va a bailar, se junta con los chicos a la cuadra, bueno, van y vienen juntos. Bueno, ese sábado fueron a bailar, como siempre, y en Pujanes lo sacaron afuera, y una patota le pegó fuerte a Alejo. Estaba con un grupo de sus compañeros que son de Campana. Ellos también lo atacaron por eso, ¿no? Porque no era del barrio. Sí, que no eran del barrio, que eran de Campana. Por eso cuando dicen en el video que filmaron ellos mismos, quebró el campanense. Quebró un campanense. No, no es así. Lo apuntaron porque no era del lugar, evidentemente. Ahora, eran 10 este grupo de patotas, que no es el primer ataque que hacen, ¿no? Que ya se sabe que están buscando alguna excusa noche a noche para atacar a alguien. Sí, sí, sí. Es una patota que siempre los sábados agarran uno. Y justo agarran a Alejo porque es de Campana. Todos los sábados es lo mismo. Con ese grupo de... Es una patota, ¿eh? Vos como madre esa noche te llegó el llamado, me imagino la desesperación. ¿Cómo estabas en ese momento, no? Me imagino saliste corriendo. Sí, la llamaron a mi hija, supuestamente. Eva, a mi hija la llamaron y dijeron que lo golpearon. Cuando mi hija lo ve en el hospital, dice, mami, vení, dice que Alejo está muy golpeado. Y sabés cómo salí. Desesperado. Desesperado porque pensando que un golpe mucho en la cabeza porque él no podía tener la cabeza derecha. Solamente de costado. Germán, Mauro, Mirba, los escucha Marcela, la madre de Alejo. Marcela, la verdad, un desastre esto que estamos escuchando porque a veces hay situaciones que marcan un antes y un después. Y el asesinato de Fernando Baezosa, a lo mejor ingenuamente creí que podía marcar una diferencia. Desde ahí hasta acá no nos cansamos de mostrar casos similares donde agreden mucha gente a uno, le pegan en el suelo, le pegan patadas. Y ahora lo mismo, y encima desde el lugar de donde salieron los mismos agresores de Fernando. La verdad que no entiendo si están individualizados, si se sabe quiénes son, cómo no actúa la justicia con esto. Porque esto es crónica de una muerte anunciada. Van a seguir hasta que maten. Y ahí van a aparecer detenidos y toda la situación que viene posterior a esa. La verdad que sí. Todos los sábados, todo el fin de semana, esta patota, se dirige a los chicos, los maltrata, les pega muy fuerte. Alejo, el médico mismo me dijo que se salvó, no sé, de nada, de la patada que tiene en la cabeza Alejo. Porque lo levantaron y... ¿Qué locura? Al levantarlo tiraron al asfalto. El resto de los chicos que estaban con tu hijo... Pero la verdad que sí, gracias a Dios que Alejo está... ¿Se pudo escapar? ¿Pudieron salir? ¿Les pegaron también? No, no, le pegaron, lo dejaron en el suelo y de ahí se llegó la ambulancia y se lo llevaron. No, te decía, tu hijo estaba acompañado. A los chicos que estaban con él, ¿le pegaron también? Sí, se llama Lorenzo. El otro chico que fue, no fue tan golpeado, pero fue también. Y después hacían rondas para que los amigos de Alejo no le... No lo asistan. No se acercaran a Alejo. Lo mismo del asesinato de Fernando Baño. No lo podían ayudar, exactamente, sí. Lo mismo. Señora, si me permite agregar un dato que usted acaba de contar, más allá de lo más dramático que tenemos, como el caso Baez Sosa y esto que nos lleva de vuelta a ese crimen tan horrendo. Esta rivalidad entre, en este caso y sin generalizar, los de Zárate y los de Campana, los de Varadero y los de San Pedro, digo, lamentablemente y sin generalizar, reitero, esta rivalidad entre localidades pequeñas se da muchas veces y es como motivo suficiente para enfrentarse. No es la primera vez que escuchamos situaciones así. Se pelean porque son de la localidad de al lado, del pueblo de al lado, el que está más cercano. Esto sigue estando todavía vigente, evidentemente, entre los chicos. O sea, lo que es Zárate repudia mucho a los chicos de Campana. Yo tengo sobrino y hijo que juegan en clubes de Zárate y ellos andan como si nada en Campana con la camiseta del club de Zárate y jamás pasó nada. Pero estos chicos que se hacen llamar los dueños de Zárate, por ser campanense, le dieron a lejos. Claro. Ahora, qué vergüenza... Pero es Zárate nomás, es el que tiene eso. Qué vergüenza me daría a mí siendo padre de estos chicos que son agresivos, que están violentos. Violentos. Porque, más con el antecedente de Fernando Baez, lo que es esa localidad, Zárate, todos los padres deberían hablar con sus hijos, explicarles, recordar ese hecho, hablar y que se concienticen con lo que están haciendo. Más allá de la justicia, ¿no? Digo, puertas para adentro cada familia. Sí, cada familia, claro. Porque la verdad que esto es inadmisible. No sé qué puede tener en la cabeza un pibe que hace esto. La verdad que no... Nada. La verdad que no sé qué es lo que piensan los papás con estos chicos, porque para ellos es un trofeo que pegarle a un campanense, para mí es horrible. Alejo tiene mucho miedo. Yo tengo miedo porque he recibido amenaza por Instagram. ¿Qué te dijeron? Me dijeron, ¿cuánto querés para callarte la boca? Esa fue la amenaza. Después muchos chicos de ese mismo boliche conocen al grupo este de la patota que le pegaron a Alejo. Vamos a seguir el hecho y vamos a estar atentos a ver si hay consecuencias, ¿no? No es para seguir haciendo esto y llevársela de arriba. Gracias. Le mandamos un beso. Un saludo a su hijo, por supuesto. Gracias también a nuestro compañero ahí, a Nacho. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Gracias.